Hoy platicaremos en Viviendo con los Besares de las cosas que odio de ti. Ándale pues. ¿Qué te parece si hoy armamos este juego en donde tú me digas las cosas que odias de mí, pero lo tienes que suplir por una cosa buena? ¿En serio? Sí. ¿Te vas a aguantar? Ay, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Yes! Sí, hasta que se me hizo justicia. Sí, gracias, señor. Porque llegó este momento. Gracias. Ay, sí. Como si tú fueras el don perfecto. Perdóname, mamacita. No tienes absolutamente nada que reclamarme. No tienes por qué odiarme nada. Ah, sí. ¿Quieres ver? Una de las cosas que más odio de ti, por ejemplo. Cuando estamos dormidos bien a gusto, bien padre, el señor se hace taquito. Y claro, a mí me deja, pero sin nada de colcha. Mi vida, me da frío. Yo pierdo, pierdo temperaturas de mi cuerpo cuando me duermo. Pero sí sabes que está una persona al lado tuyo y que tienes que darle espacio y que tienes que darle colcha, cabrón. Pues sí, ya sé, pero cómprate tu colcha, cómprate tu cama y así tenemos broncas. No voy a suplir por algo bueno. Lo que sí me gusta de él es que cuando estoy enferma se desvela cuidándome. Entonces, una cosa por la otra, ¿no? Qué bonito. Ándale, ok, va tu turno ya. O sea, ¿te va por orden alfabético o por numeración o cómo lo quieres, mi vida? Fíjate, hay algo que yo soy una persona neurótica y me gusta que el orden. Mi mujer es una fachosa guachalota que siempre deja tirada ropa en el clóset. A ver, espérate, espérate. Momento. ¿Me podrás decir todo? Menos fachosa. Bueno, ok. Bueno, una descuidada. Chequen ustedes, miren. ¿Qué quieres? Mira, mira, mira. Ahí está. No voy a abrir los cajones, ¿eh? No voy a abrir los cajones. Vean nomás. Vean, este es el cajón de ella. Miren, miren. No, no también. Este es el también de ella. Miren, miren, miren. No tomen, no tomen. Madre. Qué horror. Es una desordenada. Y cuando piso, ando por todos lados pisando cosas de ella, ¿sí? Pero algo que me gusta es que es muy femenina y que siempre termina muy bien arreglada y se ve preciosa. Ay, qué monito. Pues es la verdad, mi amor. Ok, pero otra cosa que no me gusta de ti y que más odio. Oye, vamos en el carro. Y el señor, sí, voy a peinar, lo sé. Voy a peinar. Estás bien peiné. Otra cosa que siempre me acusa. Sí, para que le digan. Cuando va manejando el señor, va texteando. No es cierto. Aparte de viejo, ciego y texteando y manejando. Hágame usted el favor. Yo pensé que me decían ciego, viejo y pendejo. Chihuahua. No me hace eso, le falta, fíjate. ¿Qué? Por poquito. ¿A quién se le ocurre? Está viendo la tempestad no sin K. Texteando cuando hay un alto. Esa es una exagerada. Te voy a grabar. Grábame, grábame. Bueno, te aguantas, te aguantas. Grábame, 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 ahora que estoy delgado. Ay, qué quieres. Pero una cosa que me encanta de él es que todos los días me hace una broma cuando vamos en el carro, me saca una sonrisa, me pone de buenas. Le saco una teta. Oye, y le puedo pasar cualquier cosa que texte porque es muy buena onda. Pues hablando de carros, mamacita de mi corazón, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién maneja? ¿Manejas tú o manejo yo? Es que, ¿sabes qué? Es que de verdad choca. Te lo juro que choca. Ay, ay, ay. Date vuelta. Frénate. Ahí va otro carro. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Se me cierra un carro? ¿Me freno? Óyeme, ¿qué te pasa? Le digo, pues si no es culpa mía, mi vida se me cerró el carro. Siempre te echan la culpa de todo. Siempre. No, no, pero es que además va peleando con todo el mundo. Déjala, señora, que pase, hombre. No es cierto. Siempre y toda la vida. Ey, 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 frena. Sí, ya sé. Bueno, manejas tú, manejo yo, Dios mío. Ok, una regla de este juego es que no puedes interrumpir al otro. Está bien. Me quedaré callada como valiente que soy. Te digo que no aceptas nada de eso, es que no me odia. Pero lo que me encanta de mí, no. Lo que me encanta de ella en el carro. Es que es una mujer muy alegre, entonces siempre va cantando. Y siempre va cotorreando y haciendo cosas y toda la cosa. Entonces nos la pasamos muy padre porque luego nos ponemos a cantar los dos. Es que de verdad es muy alegre y me contagia su buen humor. Una cosa que odio de él es que es sumamente necio. Le digo, besares. No, tú no. Ponte unas calcetas. Bien, porque te va a salir ampolla porque vamos a caminar y... Ah, no. Tines. Como si fuera la del patito. La de la patita súper chiquitita. O sea, tienes. Claro que le sale un mendigo ampollón. Y no le puedes decir nada porque es necio y tarco. Le digo, aguas con esa persona porque mira que te va a hacer una fregadera. Ay, tú. Luego, luego piensas mal de la gente. ¿Y quién sabe qué? Bolas. Sale cierto y te lo dije. Te lo dije y no me haces caso. ¿Eh? Es necio, es necio. No, tú no. Yo no soy necia. Claro que yo no soy necia. Que ya te dije que no soy necia. No soy necia. Tal para cual. Ese se pasa porque somos igual. Entonces ya sabrá aquellas discusiones. Pero lo padre es que cuando empezamos a discutir siempre me saca mi abraza por detrás y me dice. Ya, flaca, ya. No peleemos. Ay, la verdad no me gusta estar peleado con mi mujer. No, no, no. No, no, no. Siempre la que inicia las broncas es ella. Pero a mí no me gusta pelearme con mi mujer. Otra cosa que no me gusta absolutamente nada de ti. Que eres una mandona. Eres como mi mamá. No me deja pensar. Espérate. Ahí vas. No lo compres. ¿Qué te pasa? No lo hagas. ¿Ya ves? Te sacaste una ampolla. Mira. Son mis patas. Déjame. Chihuahua. No te pongas el otro. Ay, ¿te vas a ir con ese pantalón? No. Cámbiate. No, peínate. Ahí la madre. Ponte perfume. Como mi mamá. Te quede el hocico. Sí, así, así. Un dulcecito porque te huele el hocico. Oye, lávate la boca. No, ya te peinaste. No, no quiero bañarme. Soy un puerco. Me huele la cola. Sí. Estoy uno que trata nada más de que tú. ¿Cómo mi mamá? Ay, sí, pobrecita de ti. ¿Mamá? Ay, sí, pobrecita de ti. Sí, sí, guapo. Uno que trata por las buenas de que hacerlos gente, que sean de casino, que sean de sociedad. Y puro mugrero. Pero hay algo que sí me gusta mucho de ella, es que me compra toda mi ropa. Sí. O sea, te los juro, yo no compro ropa. Ella es la que se encarga de vestirme. Pero luego me regaña porque no me pongo una cosa que ella quiere. Esa es la cosa. Pero me encanta que me compre mi ropa. Ay, mi amor. Yo no hago nada de eso. Otra cosa que no me gusta de ti. La odio. Ay. Estamos platicando. Y uno, se mete en su cajita de nada. Que esa cajita de nada ya me tiene harta. Porque parecen tontos. Parece como que... Y eso. Oye, ¿les preguntas algo? ¿Les dices algo? ¿Eh? ¿Mende? ¿Mende? Como mensos. Y no me hagas esa cara. ¿Qué? Y otra cosa, con esa cajita de nada, es que se mete a la televisión y no hay manera. Me voy a ir con otro, ¿sí me entiendes? Sí. Sí. ¿Para cuándo más o menos o qué? Qué mendigo. Pero no hay manera de que tú puedas decirle algo. Yo le puedo decir, me estoy acostando con otro, te estoy poniendo el cuerno, me gasté todo su dinero. Pero no me pela. No hay manera. Le puedo pasar ahí en pelotas, en virules, le puedo pasar encuerada y no me pela. Es que hay momentos para todo, mamacita de mi vida. Tú sabes perfectamente... Quedamos en que... Nadie interrumpe cuando el otro habla. ¿Ok? Pero lo que me encanta de él es que todas las películas que elijo, todo lo que yo digo que veamos, él lo hace. Ay, cocha. Sí, porque si yo sugiero algo, luego, luego me arrebate. No es cierto. Coman la comida. Eso es lo que me choca. ¿Dónde vamos a comer? No sé, a donde tú quieras. Bueno, vamos a comer, cabrito. Ay, cabrito. Está muy grasoso. Bueno, ¿dónde quieres ir a comer? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú quieras? Ah, vamos a comer carne. ¿Carne? Comimos ayer carne. Bueno, ¿entonces dónde vamos a comer? No sé, a donde tú quieras. ¡Óyeme! Pero eso es de todas las mujeres, no nada más es mío. Es de mi raza, de mi género. Muchas viejas, de veras. Te tendrías que estar acostumbrando ya, hombre, ya total. Yo, ¿sabes qué? De verdad, de verdad, y esto es en buena onda si los digo en serio. Agarré una filosofía y le dije, donde tú quieras, mi amor. No, tú sugieres. Mi vida, tú escoge, yo como lo que tú quieras, chiquita. No, pero ayúdame a decidir, mamacita. Lo que tú quieras, señora. Y a ver, mujeres, sean más inteligentes. No, así ya no. Hace un mejor. ¡Eh, eh, eh! Quedamos que no íbamos a interrumpir. Y siempre que sugiere algo, ay, comemos riquísimo, la verdad, ¿eh? Escoge muy buenos lugares para ir a comer, ¿eh? Ay, cuchita, ándele, muy bien. Chihuahua. Lo que sí es que tienes que... ¿Qué? ¿Por qué haces esa cara? Como el chachalaco. Perdóname, ¿por qué me hace falta una cosa? Ay, Dios, en fe. No, yo dijimos que cuatro. Yo nada más apunté cuatro y te aguanto. No, es una nada más. ¿Qué? Una. Mi amor, vamos a hacer quinta vez el amor. Ay, no, estoy muy cansada. Óyeme, chihuahua. Nada más. ¡Qué buen chiste! Aguanta tres nada más, es todo. Eso sí fue un muy buen chiste. Óyeme, chihuahua. No. Vamos a echarnos el otro. No, 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 estoy cansada. Ay, pues, cómo quiere. Miel, se la creyó. No, la verdad es que si ya probaste muchas formas y tu pareja hay cosas que odias y que de plano no puedes a lo mejor soportar, es preferible que se abren así. Es un muy buen juego de decirle, oye, me choca esto, pero amo esto de ti. Ah, claro. Es una forma de decir, tengo paciencia, estoy de acuerdo, no me gusta, y trata lo menos posible de hacerlo. Si puedes, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que tenemos que ceder. Porque todo ser humano es mañoso y tiene hábitos y tiene cosas y mañas que son de toda la vida, cabrón. Entonces tenemos que aprender a ceder y tenemos que aceptar si realmente vamos a aceptar. Entonces tenemos que aceptar como es ella. Acaba de hablar el padre, ¿ves? Te digo, ya ves, ya ves. Ahí está. De viejo nunca me baja. Ay, qué bien. Es cierto. Ponen una balanza. Para mí pesan mucho más las cosas buenas que lo poquito que pudiera odiar de él. En esa voy también, ¿eh? En serio, la verdad. Que ahí ves que me gusta hasta discutir con ella. ¿Por qué? Porque pone unas caras maravillosas, caray. Hasta me dan ganas de hacer el amor en ese momento. Ya lo sabes, si les gustó este video hay que darle manita arriba, compartir, comentar, que es muy importante. Leemos todos sus comentarios y decirle a todo el mundo que aquí estamos. Con la mejor intención. Y de verdad que esto lo hacemos justamente para que sean una pareja. De verdad se los digo, no de dientes para afuera. Somos felices. Créamelo, la felicidad no es un sentimiento, es una actitud. Exacto. Ay, Jesús. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. ¡Shalom! ¡Jire! ¡Shalai! ¡Shalai! ¡See you! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!